Hoy vamos a cosechar uno de los resultados que hizo Richard Carapa entrenando sin cauchos en las llantas, en Imbabura y que logró coronar una de las carreras del ciclismo más importantes del Giro de Italia. Hoy esa carrera se ha trasladado a los Andes ecuatorianos. Un marcas que impactan muy especial, el evento deportivo más grande que hemos tenido en el país. Hoy, el Giro de Italia en los Andes ecuatorianos. 5 y 55 de la mañana, estamos a punto de que salga el evento deportivo más grande que se ha hecho en este país. Ahí está el ministro, ya en modo bicicleta. Bueno, aquí están Pancho y Saúl, que son los organizadores. Bueno, aquí entre tiktokers vamos entendiéndonos, ya son mi pana Sergio. Yo te he visto siempre en tiktok, instar, en toda la movida, pero donde hay relajo estás metido. A la orden, pa'l desorden. ¿Y ahora helado de qué sacaste? Tenemos un helado de chocolate blanco con amarena que es cereza negra italiana y está coloreado con los colores emblemáticos del Giro de Italia. ¿Y vos si le entras a la bici? Como puede ser, estamos en la bici. Vamos a verlas, vamos a ver las carreras. Estamos en las bici. Hay algo que los ecuatorianos siempre destacan y es que cuando llega alguien de otro país nos encanta que se vayan enamorados del Ecuador. Y el cariño ecuatoriano en pocos lugares se encuentra. ¿Cuál es la principal lección que te dejó tu padre en la vida? Valorar lo que quieres, ¿no? Y las cosas que tienes un esfuerzo, necesitas un esfuerzo. Tienes que sacrificarte, luchar por lo que quieres. Y luego aparte, nuestros hermanos recibimos una masterclass. Porque somos cuatro hermanos, yo soy el tercero. Y el cuarto pues tiene parálisis cerebral. Eso es lo que te hace que la familia sea una o más. Hay una reflexión que hacía mi madre. Y la verdad que es increíble. Decía, ¿cómo mi hijo en estos momentos quizás sea el mejor deportista del mundo en su deporte? Y el otro necesita una persona 24 horas al día. Bueno, va a empezar esta huevada, está bueno el ambiente aquí. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡Falma, Río! ¡Gol! ¡Vale, dale, vamos! ¡Vamos, dale, amigo! ¿Qué tenemos los ecuatorianos que nos hace que ganemos tantos medallas en las bicicletas? Las huevas bien puestas. Eso y la tripa. ¿Y vos qué opinas? Los mismos huevos, pero multiplicados por dos. ¡Qué lindo, amigo! Esperamos verles a ustedes un par de años ganando el Giro de Italia. Con mucho cariño desde el Ecuador siempre. ¿Y la principal lección que dejó tu mami? Pensar por lo que quiero. Hay una frase, incluso me la tatué cuando estaba en el hospital, que sufrí ese ictus. Y no sabíamos qué iba a ser de mí, que iba a recuperar o no me iba a recuperar. Digo una frase que se me quedó marcada y es, Querer es poder. La frase me ha acompañado el resto de mi vida. Oye, hazte helicóptero. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Hay alguna apuesta entre ministro y ex-ministro? A ver quién llega primero, ¿cómo está la cosa? Veamos si llegamos, qué es lo más importante. Ya los pusimos de acuerdo. 5 kilómetros jala Sebas, 5 kilómetros jalo yo. Éxitos, amigos. Y los kilómetros al final. Éxitos, amigos. El embalaje, el embalaje. 3, 2, 1, partió la élite. Partió la élite, gracias, caballeros. Suerte, suerte en el recorrido. Los espera 150 kilómetros. Ahora, hay un tema. Tú tienes las piernas fuertes y dices, Dale, voy a subir esa montaña. Pero hay algo en la cabeza que uno tiene que controlar. ¿Qué consejo le das a la gente que probablemente mañana le va a llegar un rato en donde dice, Chuta, ya no jalo. Aguanta un ratito. ¿Qué tip psicológico o entrenamiento puedes hacer para vencerle a la cabeza que te dice para? Una gran mayoría de los que van a participar mañana han preparado mucho esta prueba. Seguramente que habrán tenido alguna discusión en pareja por salir a entrenar más de la cuenta. Habrán cuidado un poquito más la alimentación. Ese pensamiento lo puedo conseguir un poco más hasta coronar esta subida. Puede hacer que consigan superarse ellos mismos. También hay que decir que no hay que tratarlo como una competición como tal. Hay que tomarlo para disfrutar. El año que viene se vuelve a hacer, se compara el tiempo y demás. Yo tenía una cosa que siempre pensaba cuando iba en el Tour de Francia, al límite, al límite, con un corredor solo jugándonos el Tour. Y yo decía, si me duelen las piernas a mí, a él le duelen más. Buena estrategia. El ambiente está en bomba hoy día. La gente está metiéndole ñeque. Va a estar bueno esto. Tres, dos, uno. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, Lore, dale! Ahí la bola usan clips. Son zapatos especiales. Yo usando eso ya me hubiera caído aquí. Ahora viene una de las partes más espectaculares. Gente de ñeque, huevos ecuatorianos. Todos los deportistas con habilidades especiales. ¡Vamos, Drago, Drago! Alguien le ha muerto el Estado, la esposa o el esposo, por salir a entrenar mucho en la bicicleta, alza la mano. Puta, sí está complicado el tema. Mañana tenemos una gran fiesta. Me quedo con tu tema del querer es poder. Recién en Ecuador hicimos un programa. Pueden ir a ver en YouTube del Independiente del Valle. Como aquí a los ecuatorianos, que tienen buenas piernas, les están metiendo un pensamiento positivo de querer es poder. ¡Sí se puede! ¡Dale, mijín! El nuevo reto es ser el campeón de América. Tú tienes un negocio. Probablemente las bicicletas de autor más aniñadas, en términos criollos, del mundo. Una cuestión muy especializada. ¿Qué te enseñó el ciclismo que lo estás aplicando hoy en los negocios y que nos puedes compartir hoy con los ecuatorianos? Te enseña muchísimo. Cuando eres ciclista, eres también tu propio jefe. Es el que tienes que cumplir, es el que también te hagas, supongo, de la gente de tu staff alrededor. Y si encima eres un líder, tienes que trabajar con un equipo que tienes que motivar. Porque aunque tengan un sueldo a final de mes, ellos tienen que dar el todo por el todo en el Tour de Francia por ti. Tú vas a ser el que va a subir el podio. Ellos no van a subir. A ellos no les van a dar el trofeo. Entonces la cuestión es empezar a trabajar desde muchos meses antes, situación familiar de ellos, nombre de su mujer, qué tal sus hijos en el colegio. Hacer que esa empresa, que es un equipo ciclista, pueda dar lo máximo. Siempre en seguridad está la gente de San Isidro. Estos son más preparados que el GOE. Los mejores, ya saben, hasta el Estevitan ya recibió su curso intensivo en San Isidro. Vayan aquí a verlo hecho Vargas Impactas de San Isidro. ¿Y cómo le cargaron al Estevitan? Ahí se ve que le están poniendo el pañal. Es un pañal de emergencia. Pobre Estevitan, le meten huevadas. Soy comentarista en televisión, 100-120 días en Eurosport. ¿Has pensado en hacerte youtuber? No tengo tiempo. Yo necesitaba más retos. Aparte de que tenía la fundación, que tenía el equipo profesional, que es algo increíble, conseguir sponsors y demás. Era un reto grande y a largo plazo, mirando a muchos años. Si sacaron una marca de bicicletas completamente de cero, era gente de Trek, yo era el embajador internacional de Trek. Estás loco, Alberto. Pensé que con toda la experiencia que teníamos en común, los contactos, puertas que podíamos abrir, podíamos sacar un proyecto en condiciones. Verdad que ha sido mucho trabajo, pero precisamente ahí es donde radica el encanto. Yo creo que todos y cada uno de los que estamos aquí necesitamos tener una motivación cada día para levantarnos de la cama. Como decimos en Cuenca, garísima. Bien lo que estás haciendo, me quedo y creo que nos quedamos todos con el querer es poder. Y les sugiero, hay un libro, Las costumbres de los ecuatorianos, que señala que desde hace 500 años somos extremadamente buena onda y buenas gentes con la gente que viene del exterior. Nunca perdamos eso, que sientas eso en tu corazón de este gran país, Alberto. Y con eso, mucha suerte a todos mañana. Un aplauso, por favor, Alberto. Si ven esto, uno dice hijo de tanque. Las cosas que uno solo ve en Estambul, Turquía, las tiene aquí en Quito, Ecuador. Estamos en medio de una gran feria también. Fueron como 2,000 metros de feria comercial, de modo y gastronomía. Desde pizzas hasta caramañolas había aquí. Vamos a marcar un nuevo hito en las cosas que hacemos en el Ecuador. Esto es un globo aerostático en los Andes ecuatorianos. ¿De dónde aprendió a manejar globo? Se nos dieron pilotos que vinieron de México. ¿Cuál es la tasa de accidentes en Ecuador? Cero. O sea, no tenemos de qué, Abuel Bartos. A ver, si ustedes ven, esto es una mega feria. Hacia allá, si ven, hacia allá es otra locura. Hoy día hay concierto, guardarraya. Pero aparte hay feria gastronómica en donde vamos a ir a ver qué hay de comer. Creo que una de las cuestiones importantes es entender en este negocio que no es solo venir 6 horas, que es lo que le toma unos 350 kilómetros, aunque a mí me tomara tal vez unos 6 días. Si no entender que esto es más bien toda una experiencia para toda la familia, sean o no sean ciclistas. Vamos a ver qué hay de comer. La gorda ya se compró una galleta. ¿Qué te compraste? Una galletita de chocolate porque nadie quiere comer conmigo. Muchas calorías. ¿Qué tal está? Buenaza. Creo que la reflexión más importante de lo que estamos viviendo hoy es que Ecuador podemos ser un país chiquito en territorio, pero grande en las cuestiones que podemos lograr. Si vieron a nuestros mijines, estaban en primera línea diciendo qué es lo que tenemos los ecuatorianos que nos hace destacar de los demás y dijeron huevos en un sentido de que los ecuatorianos podemos todo lo que nos proponemos. Creo que haber traído una franquicia internacional como el Giro de Italia a los Andes, que esto nace de un chiquito que estuvo en Inbabura entrenando una bicicleta sin neumáticos. Lo que le puso al Ecuador en alto son de las cosas que debemos tomar como ejemplo. Sin esperar que ven el presidente, el alcalde, la mamá, el papá, la junta de barrios, sino uno mismo ponerse metas, objetivos y darle con todo. Y otras cosas que uno ve en el ocaso, uno está en Chile, en Ecuador, y dice, ¿qué me sorprenderá el día hoy? Está sobre el Cotopaxi majestuoso, recibiendo hoy a toda la gente que está corriendo el Giro de Italia. Si bien hay mucha identidad, la bola de comida italiana, hoy día almorzamos en este, estaba buenazo, no sé si estén dando shumir, aquí nuestro amigo Sergio Lelader. Si bien la fila que tiene el hijo de tanque, disculpe, que está dando turnos en la seguridad social que tiene esa fila. Estamos vacunando, la cuarta dosis. Felicitaciones. ¿Qué lado trajiste hoy día? Tengo tres helados especiales, tengo de Powerade, de Gatorade, del Giro de Italia, que es chocolate blanco el que probaste. Está increíble. Ahora te voy a servir el de Powerade y Gatorade para que des el visto. Este es Gatorade, este es Powerade. Y tiene electrolitos también. Claro, por supuesto, no pierde propiedades. Es tal cual el Gatorade, tal cual el Powerade. Está igualito al Powerade. ¿Y este Gatorade de qué sabor es? Gatorade rojo. Ecuador, el único país en donde rojo es un sabor de Gatorade. Sí, denme el rojo, ese mío. Está locazo esto. Este lo hizo Antonio Valencia, lo hicimos para Ecuavetes, chocolate blanco con maracuyá y trozos de chocolate negro, sino que yo lo pinté de negro con carbón comestible. Y este de acá es el que más vendo que es Avellana, Ferrero y Almenda. se llama Juliana. Ese es el del Antonio. Y le galleté al Antonio. ¡Qué hombre! ¿Y por qué se llama Juliana? Mi mamá se llama Juliana, y ese es el sabor que más vendo. ¡Oh! ¡Qué gato! Sí, sí, sí. También hay hornados, cosas finas de la Florida. Estos tan niñados, yapín, gacho y todo, acá, ven. Bueno, estamos rompiendo esquemas. Uy, cuenta que estábamos la vuelta de esto. Estamos con mi pana, Marcelo López, el serán de los dos, serán más dañados. Estamos haciendo una cobertura del Giro de Italia desde el aire. ¿De qué podemos esperar hoy, amigos? Bueno, lo importante es tener en cuenta la magnitud de este evento y todo lo que conlleva uno para el país, ¿no? La logística que lleva, el turismo que trae a la ciudad, la imagen que tenemos como país ante el mundo. Hay que tener en cuenta que el Giro de Italia se ha llevado solo a tres países, Brasil, en este caso, ahorita Ecuador. Ahí ven, hay un mega pelotón de people. Decirles que saluden, está complicado. A ver si ven, llega la people y va a dar la vuelta justamente en esta parte. Tienas de energías a todos los compatriotas y gente de otros lados que ha venido a correr el Giro de Italia en los Andes ecuatorianos. Si a alguien debemos darle una visa de ecuatoriano honorario es a Mario Sato. Con sus relatos de Carapaz nos has hecho sentir más ecuatorianos que 200 años de políticos en este país y es algo que te agradezco de todo corazón. Que es algo que a tu criterio los deportistas de alto rendimiento necesitan como ese secreto que has visto en tantos relatos y en tantas competiciones de ese ñeque que hace que estén a un nivel superior. Yo creo que fundamentalmente la mentalidad es la clave en todo sentido que muchas veces quizá el cuerpo no los acompaña como ellos pretenden pero sacan de su mentalidad y de su clase posibilidades de conseguir resultados que para otros sería imposible. Lo mismo que dice Mario vayan a ver nuestro programa Independiente del Valle como en Ecuador están formando a chicos con buenas piernas pero con buena cabeza que es trascendental realmente. Que es algo que tu notas de los ecuatorianos que es distinto a la gente en los temas deportivos que digas oye esa es una cuestión que tal vez deberían explotarlo más. La bicicleta lógicamente el ciclismo con la aparición de Richard ya hace unos cuantos años y el surgimiento de nuevas figuras creo que es algo que muchos jóvenes tendría que picarle el bichito contagiarse de este virus maravilloso que es el ciclismo porque acá se nota que hay talento natural que muchos quizá no saben que lo tienen. Realmente Quito es un lujo que hermoso se ve esto desde los aires es una ciudad realmente súper desarrollada. Si ven muchas de las chicas Central Park Criollo la anterior Plaza de Toros ya están prohibidos los toros deberíamos hacer un centro comercial como hoy en Colombia. Si ven la Plaza Bicentenario está ubicada en el ex aeropuerto de Quito y ahí ven abajo a la gente ya están llegando los mijines estos son los de la categoría 40 kilómetros ahí se ve la mancha rosada de la gente. Realmente ver Quito desde los aires ha sido increíble el lujo de poder hacer un giro de Italia en los Andes con el Cotopaxi como máximo testigo de esto son de una de las cosas más espectaculares que creo que puede hacer un deportista élite en la vida. Diga mi hiji. Es un evento que nos llena de orgullo a todos los ecuatorianos y la intención de esto es seguir haciendo este tipo de eventos a gran escala que nos lleven a la vista de todo el mundo. ¿Cuánto tiempo han estado organizando esta movida? Es un tiempo súper largo donde gente que está detrás gracias al apoyo de la empresa privada porque pudieron ver en las tomas es una logística. ¿Cuántas horas dormiste hoy día? Dos. Se nota. Yo sí dormí seis. Me fui al Shotmi de Cumbaya ayer. Saludos a mi pana Ricky Vicaíslo. Lo importante es esto del tema de los deportes y hay que ver ciertos ejemplos empresariales como Bogati que por ejemplo ha desarrollado un proyecto de ayuda a mujeres deportistas que en el fútbol meten relajo y que es una cuestión de visión de los empresarios. Recordemos adicionalmente que quienes inviertan en eventos deportivos tienen una deducción adicional del impuesto a la renta entonces ganan por dos lados lo cual es sumamente importante. Recuerden la siguiente que se peguen un helado con queso de Bogati no solo está bueno 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 sino que están ayudando a propósitos más importantes para la sociedad. ¿Estás familiarizado con el término ecuatoriano de pana? Amigo o algo así Ya estás en buen camino para la visa. Hay algo se nota que tú tienes una gran estima por Carapaz se conocían antes ¿qué causó en ti esa conexión con este mijín? No a ver yo a Richard si lo conozco de seguirlo en carreras pero yo siempre tengo un sentimiento muy latinoamericano siempre digo en las transmisiones que no entiendo quién fue el que puso fronteras en nuestra tierra ahora a mí somos un único país lo siento así al menos en mi deporte en el ciclismo porque en otros nos encargan de enfrentarnos siempre como en el fútbol pero en el ciclismo somos un único país y yo desde el día que le empezó a ir bien a Richard la verdad le he tomado un aprecio muy grande hasta que lo conocí cuando lo conocí ya es un cariño muy profundo y no solo es un agradecimiento muy grande también que le tengo a él porque gracias a él yo recibo tanto cariño de esta tierra que jamás en mi vida pensé que iba a recibir tanto cariño de Ecuador ¿no? un lugar tan lejano de mi casa bueno si ven esta es la carpa VIP desde el detalle de los candeladros ya está rechazado ¿para qué hacer un tema de estos servicios dentro de una carrera? es importante para los corredores en este caso tener una zona donde ellos puedan más como un tema de experiencia que les ofrecemos a los corredores del Giro junto con las marcas auspiciantes en Paxi les dan masajes a los corredores ¿y cómo dales un traguito? chuto no sé si se tomarán este rato jamás se mueren más que nada también para que el resto de gente también llegue acá se divierta eso se habilice es una zona exclusiva para ellos si ven aquí hay otra parte de la carpa en donde llega la gente tiene hidratación masajes todas las movidas realmente es un trato súper interesante el que le dan al ciclista aquí bueno y como todo evento donde hay gelajo Pablo Villalta ¿y ahora vos en qué estás metido aquí? ¿por qué este si no has pagado para salir? los otros pagabas pero en este ni Payphone el link de Payphone pidió para pagar mi amigo las mejores marcas tienen la mejor asesoría legal y no es Ulpig es Pablo Villalta esa pauta si te voy a cobrar mi amigo Villalta dice que todo el tema permisos problemas familiares guardaespaldas psicólogos todo el tema legal aquí en el giro ¿qué tan pesado ha sido esto? desde traer la marca adquirirla vender en sí la idea al municipio empresa privada todo una hoja que está desde diciembre del año anterior pero el día de hoy se ha visto plasmado y creo que uno de sus objetivos ha sido el deporte el día de hoy en la feria y todo es lo que se trata de promoverse sobre todo el tema local y más allá el deporte en la juventud este es el evento deportivo más grande que se ha hecho en el Ecuador entiendo sí me parece que sí sobre todo con la feria que tenemos ya desde el día viernes día de mañana la carrera es un mega evento que va a ser por tres años que se tiene la licencia esperemos que dé sus frutos como hemos visto que está dado ¿y cómo así tu esposa te mandó solo? entiende cuando es temas de trabajo bueno y haciendo el giro de Italia nosotros haciendo el giro aquí en Ecuador estamos en el giro de Miami y hay una cuestión cuando uno de Cuenca está lejos de su tierra extraña a su encebollado extraña a la guata extraña a Chuchumir pero va a salir una película que se llama Amor en tiempos de like se estrena el 14 de septiembre y es una producción orgullosamente ecuatoriana hecha en la ciudad para enamorarse que es Cuenca y que como todo lo hecho en Cuenca tiene que tener Chuchumir de por medio estamos armando una mega sorpresa pero ya nótense desde el 14 de septiembre ir a ver la película en cines ahora esta es la llegada del giro donde está súper aniñado como está este tema la categoría de 90 kilómetros está llegando ya la de los 150 se señala que estará llegando entre 10 y media a 11 de la mañana vamos a ver quién gana que este es el tuco de los tucos Pancho ya veo hay 3 mil personas vestidas de rosado y se le ve la tela espectacular ¿dónde mandó a hacer estos jerseys? parte de la experiencia era de que puedan vivir en un ambiente italiano conseguimos la ventaja de tener una relación comercial con Ale que es una tienda italiana que hace la indumentaria a todos los ciclistas profesionales de las grandes vueltas y ellos encantados de abrirse un mercado en Ecuador nos dieron la oportunidad de traer esos jerseys y miren la calidad que es de la gente está feliz está potente estamos con mi buen amigo Juan Pablo Ortiz que vio cosas apropiado de todos los estantes la mitad de los estantes están apoyando ¿qué valores encontraste entre el Giro de Italia y tu filosofía empresarial para decir a ver vamos a apoyar a este evento? primero Nico muchísimas gracias me siento muy orgulloso pues de ser tu amigo muy orgulloso de poder estar aquí compartir con ustedes bueno la verdad es cuando nos presentaron el proyecto nosotros decíamos a primero nos encanta hacer deporte uno de los valores que nosotros promulgamos dentro de la empresa es que la gente haga deporte que el deporte te cambia la vida desde mi perspectiva personal cuando comencé a hacer deporte la vida me cambió y después cuando nos presentaron este proyecto decíamos a ver todo lo que nos dimensionábamos la verdad es imposible de hacer porque era un evento gastronómico a la vez también era el evento del Giro evento de moda o sea no podíamos dimensionar fuimos entendiendo más el proyecto fascinó así es que decidimos apostar y dijimos bueno vamos a ser parte poder permitir que el Ecuador tenga por primera vez su versión del Giro de Italia y definitivamente hasta ahora estamos contentos si quieren comprar esta chompa como la mía del Giro yo me decí comprar porque aparte que estaba linda puedo usar aquí mi saldo Payphone y es tan sencillo donde mandas un link de pago se genera muestras el que hubieres y se paga de una que yo cobro como abogado 5 misiones pago aquí 5 misiones hay el stand de la marca de Ricci Carapaz ahí está la bici con la que ganó el Giro de Italia o no sé que Giro habrá ganado todo lo que gana y la copa del Giro de Italia con la ropa de Ricci Carapaz Ricci sacó su marca si bien es esta R parece una locomotora también aquí está cosa de Grupo Ineo Giro como está si bien primer clasificato 2019 Carapaz increíble ¿tú corres mañana? también también corro ¿cuántos kilómetros? 90 nomás porque 90 90 nomás yo hago 90 en carro y me muero estoy llego con trasero plano 90 nomás no no estaba preparado para los 150 pero ya después por algunos temas pues ya me tocó dejar así es que ya 90 pero contentísimo cuando me preguntas que tan ecuatoriano eres yo soy el man que lleva la camiseta del Ecuador a cualquier lado según yo esto era Guatemala estamos en alguna pirámide maya en México me equivoqué es Quintana Roo pero aquí llamado quiero hacerles con esto el Ecuador es un país en donde las oportunidades no son iguales para todos pero que tenemos que pensar siempre en que el sueño ecuatoriano es que no importa de dónde viniste sino a dónde quieres ir y que llegaste a cumplir tu ideal uno de los ejemplos es el de Roberto Maldonado de Colineal pueden ir a ver aquí su programa en donde Colineal que empezó como una empresa de muebles hoy tiene todo para el hogar y ya tiene mega tiendas en un formato distinto y evolucionado y creo que el mensaje para los ecuatorianos sea un giro de Italia en un mundial de fútbol o emprendiendo es no nos ahuevemos salgamos adelante y siempre orgullosos de haber nacido en este país hay algo amigo yo he visto tu tren de trabajo eres una bestia camellana de dónde sacas tiempo para hacer deporte hay mucha gente que dice no estoy a full pero vos que tienes probablemente seis ceros en empleados más que el que nos está viendo tienes una agenda mucho más ocupada sacas tiempo para eso cuál es el secreto que nos puedes recomendar el día que yo no hago deporte ese día me salen malas cosas así de sencillo me salen malas cosas cuando haces deporte tu mente está lúcida estás al ciento por ciento o sea la verdad yo duermo cinco horas cuatro horas y media diarias no duermo más no porque no pueda porque yo por mí puedo dormir todo un día pero termino mis labores más o menos doce de la noche doce y media trabajo y después claro me levanto a las cinco cinco y quince para poder entrenar o si no 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 hay manera de hacer pero el día que no hago eso soy hombre muerto que les recomiendo olvidémonos del pretexto ah no tengo tiempo ah es que llueve hace frío se hace harto pacheco esta semana justo esta semana nos pasó de que el día viernes salimos a las cuatro y media de la mañana y era un frío insoportable dijimos no o sea te digo es que hacerlo así sea una horita pero así es garota garota gracias ayer le decía el Juan Pablo decía sí que el deporte pero acá debochar se mandó los 90 kilómetros ¿cómo calificas la organización de la carrera? espectacular definitivamente nada que ver a lo que me imaginaba o a las carreras que he estado la seguridad la gente te indicaba donde estaba cada cosa todo todo señalizado hermosa la ruta muy 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 fuerte hay mucha gente que dice que los quiteños les dieron unos ánimos que habían globos aplausos ¿cómo lo calificas? eso fue lo mejor porque no había chance de bajar el ritmo porque ya queríamos bajar el ritmo todos estaban dale dale entonces sabía que definitivamente super 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 contento algo que no imaginaba el corazón de los quiteños enorme me daban ánimos te decía dale dale ya falta poco ya acaban la subida ya acaban esto con bastante subida ¿no? María Belén necesitamos un encebollado y dicen que suyo está bueno claro que si los mejores encebollados solo en Costa Crab denos dos encebollados por favor ya tengo mi Mastercard Payphone entonces esta si nos va a hacer ahora y es lo bueno con Mastercard Payphone ustedes pueden usarlo en el Spotify el Deezer el Playstation en todo lo que necesiten para comprar así pasó si Payphone nunca falla lo bueno de esto es ahora todos aceptan Payphone y uno hasta el encebollado puede pagar con Payphone vamos a ver que tal está este encebollado primero pero echémosle ahí el limoncito bueno 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 aprobados estos mijines bueno y de donde nos sale este mijín este se llama el Lupo Lupo que significa en italiano el lobo es la mascota oficial de Giro de Italia Lupo ¿cómo va la bobada? todo bien estamos con Saúl Pacuruco es uno de los organizadores junto a Pancho Encalada del tema ¿de donde sacas? diría decir llevemos a los Andes en Latinoamérica el Giro de Italia una historia super larga mucho sentimiento corazón porque todo lo que se hace con corazón yo creo que sale bien sale de una necesidad en un momento en que yo no sabía que hacer yo soy funcionario de cancillería quería intentar otras cosas adicionales pudimos conseguir la franquicia del Giro traímos está con nosotros la idea de ser ecuatorianos yo tuve la posibilidad de vivir cuatro Giros de Italia premiar a Richard conocerlo lloraste cuando ganó la arena de Verona era Ecuador era una cosa muy sentimental más que nada es la calidad de los eventos y la organización de allá que yo creo que la podemos replicar tenemos los Andes como lo dices tú tenemos las montañas Pacífico Galapagos la selva para hacer maravillas solo hay que querer hacerlo y esto es interesante que hay una zona de moda con pasarela varias de las tiendas en torno a ropa deportiva y que es parte también de una feria con un formato super novedoso que hace que no solo los ciclistas disfruten sino que toda la familia vive una experiencia pepa.com bueno aquí estamos con el mítico Gato Ortega segundo si van a ver aquí tienen nuestro programa que hicimos de la Academia Gato Ortega en Cuenca donde se ve muchos temas de disciplina y mentalidad ¿qué tal Gato esta carrera? ¿la sufriste? si, si por más preparado que uno esté 150 kilómetros con casi 3 mil de desnivel a cualquiera le cuesta tuviste un punto en donde ya las piernas te decían para Gato para definitivamente como ti para esos momentos en donde ya el cuerpo te dice no siga la mente dice puedo el cuerpo lo hace o sea no hay nada que hacer ¿cómo calificas la organización? has estado tú en otros eventos ¿cómo ves este el Giro de Italia en los Andes? creo que ha sido uno de los mejores eventos en los que he corrido todo fantástico ¿tienes el siguiente año? claro que sí aquí nos veremos Gato es lo que la gente del Giro de Italia ve para decirte chévere a este le voy a dar la organización porque el tema es muy complejo veo este debe ser uno de los eventos deportivos más grandes que se ha hecho en el Ecuador ¿qué aspectos veían o te pedían de requerimientos para decir chévere es un candidato apto? la primera cosa un business plan conocernos en público la oficina del Giro que se ocupa de las carreras amateur se encuentra en Dubái yo estaba en Milán ese día de pura coincidencia y el representante estaba en Milán de pura coincidencia calzón nos tomamos un sprint buena plática y business plan y así inició donde como geografía altimetría todo el mundo se queja de que 2.900 metros 150 ese es Giro o sea no podemos esperar a 0 metros y algo es un reto ride like a pro competir como un pro eso acompañado de lupo de auspiciante de la fiesta sana no es solo la carrera ¿cuánta gente va a estar corriendo mañana? alrededor de 2.500 locos apasionados ciclismo para hacer la primera vez es una locura ¿cuál es el presupuesto que cuesta hacer una carrera de estas? cientos de miles de dólares tenemos que agradecer a la empresa privada al municipio de Quito al ministerio de deporte por haber confiado es caro merecemos un evento de este nivel un evento en el cual los ciclistas se unan disfruten se sientan pros veo que el Juan Pablo Ortiz metió la mitad de las marcas de su grupo aquí le ofreciste podio medalla para que venda tantos podio, medalla bases mascota todo voy a llevarte a la casa llévese es un orgullo haber visto el Giro de Italia una de las competencias más importantes de ciclismo en el mundo en el Ecuador en los Andes con el Cotopaxi como testigo la organización de la carrera nos hace ver que el Ecuador está para cosas grandes pero debemos entender que todo esto nace de un mijín Richard Carapaz que coronó el Giro de Italia que el Coliseo de Verona parecía la Tawalpa aplaudiéndole a un ecuatoriano que empezó desde abajo pero por sus propios méritos llegó a lo más alto del ciclismo mundial poniendo la bandera de Ecuador en alto y es lo que tenemos que hacer todos desde nuestras chicheras sean empresarios youtubers abogados ciclistas deportistas miren esa vía venga para entrevistarles claro con gusto un intento sus programas de marcas impactos muchas gracias un gusto conocerte listo entonces con mis primos Chino y Pedrito que tal que tal la carrera que dice Nikita carrera más dura oye que besa solo subida vos eres loco hace una semana estabas en el aeromayor te mandas ¿cuántos kilómetros hiciste? de rato 150 con 3 mil de desnivel positivo Pedrito que tal muy bien muy bien organizado placer correr aquí con mi hermano que me apoyó hasta el final y me llevó a la meta hiciste los 150 también mensaje a la gente porque ustedes no es que eran los deportistas élites toda la vida pero acaban de mandarse 150 kilómetros ¿qué pasó en su forma de pensar de actuar que empezaron con disciplina y llegaron a terminar una carrera que para muchos es inimaginable? constancia el deporte definitivamente es constancia responsabilidad todos los días entrenar responsablemente para conseguir rexito en la vida en los negocios y en las bicicletas Pedrito ¿cómo dejaron la mala vida del trago y la farra para acercarse a cosas buenas? no, no hay que tener de todo la cuestión es organizarse dedicarse y ahí seguir ahí en todo no hay que dejar nada tampoco garota garota pedrito le estábamos buscando al ministro palacios pero veanle este si es un rockstar bueno al fin le conseguimos a señor ministro después de la fila de 60 chicas tomándose fotos con el viking tu esposa no es celosa no, no para nada ¿qué consejo nos puedes dar a los ecuatorianos para poder manejar ese nivel de farándula y que no nos puteen en la casa? portarse bien pues no te vas a quedar mal en público ¿qué tan importante es que Ecuador tenga un giro de Italia? ¿ha habido un evento más grande antes en el Ecuador? esto es resultado del efecto Carapaz el que Richard Carapaz se haya convertido en ídolo para los ecuatorianos hace que el mundo nos regrese a ver y que el Ecuador valore eventos ciclísticos de nuestro país hemos tenido ya algunos Gran Fondo en Nueva York el Tour de Francia que tuvimos con la etapa en Cuenca y esta vez con el giro de Italia en Quito y me atrevo a decir no le piden favores a ningún evento ciclístico a nivel mundial bueno estamos con un deportista de alto rendimiento a su año con Iván Castro Iván ¿qué tal la carrera? super buena una ruta muy exigente realmente buena acogida y buenos patrocinadores que han apoyado en esta carrera la subida Nulti la subida acá ¿cuál estaba más dura? la de Nulti si está pendiente ahí ¿sirve de algo el mote en las piernas? obvio el mote es la energía el carbohidrato del cuencano todas las carreras que tú has participado ¿cómo calificas la organización de esta? realmente sí me sorprendió mucho la organización es realmente un volumen muy grande de gente en carreras pro más o menos entre 200 no más y realmente una muy buena organización para mantener este volumen cerraron todas las calles nuevo tráfico abierto realmente muy buena organización a ver con Lore compartíamos en la cámara de comercio de Cuenca ¿cuándo se volvió atleta élite? hace 12 años ¿qué tal la carrera? muy bien muy linda y la gente de Quito excelente nos apoyó full con hidratación el rato de los calabres muy bien ¿cómo califica la organización? ¿qué tan bueno está esta carrera ecuatoriana? 10 sobre 10 hay cuestiones hay cuestiones en donde tú ves a mucha gente que dice no tengo tiempo sea empresario no tengo tiempo sea político tal vez eres el único político que anda en bicicleta vos y a Jaco Pérez pero creo que le ganas a Jaco Pérez en bicicleta yo sí compito vos sí compites ¿qué sugerencia nos puedes dar a la gente que dice oye no tengo tiempo de hacer deporte en torno al manejo de agenda? siempre hay tiempo alguna vez vi una recomendación que hacías tú que decías que pasas o tratas de pasar poco tiempo en el celular viendo redes sociales cuando ves te dedicas a hacer lo que tienes que hacer y ese es tu trabajo podemos reemplazar media hora de ver el celular o media hora de ver la televisión o media hora de hacer ejercicio y muchas veces dicen no pero es que no puedo ir a un gimnasio es que no consigo un equipo para jugar fútbol voy a hacer ejercicio en la casa salir a caminar subir en tu bicicleta y darte una vuelta a la cuadra siempre hay formas de mantenerse activos así que la recomendación es cero excusas ahora ya ven aquí la sala a su máximo potencial los acalambarrados recuperándose un guineo y un masaje ya está Pepa ahí para pegarse otros 90 kilómetros realmente el trato que le dan al ciclista 10 sobre 10 estamos con Gustavo de Guayaquil estamos viendo los daños monos y les cogió la altura ¿qué tal? puta duro duro o sea de por si el recorrido era bastante duro pero súmenle unas dos rayitas por uno ser mono ¿cuántos kilómetros hiciste? 150 kilómetros te llegó un punto en donde tus piernas decía ya para Gustavo deja de ser masoquista llegó un punto que decía ¿qué hago aquí? estoy lejos de casa no puedo respirar pero bueno una experiencia bella, bella llegar a los pueblos ver la gente afuera sentir el giro sentir ese espíritu algo hermoso de verdad primera experiencia en el país muy contento de participar tan de cerca algo que hemos visto en los últimos éxitos deportivos que hemos tenido que no es solo changas hay que tener la mente bien fuerte desde el ministerio ¿cómo están manejando este asunto para que los ecuatorianos al fin nos la creamos? porque a veces vemos talento pero en el 25% de esfuerzo final nuestra cabeza hace que nos ahuevemos que ese chuto es que el man es gringo o es alemán nos da la chiripiolca pero que en realidad es un tema mental esa última milla que correr ¿cómo podemos hacer desde el ministerio de deporte para cambiar eso? fíjate dos cosas que nos enseñaron nuestros deportistas olímpicos después del exitazo que tuvimos en los Juegos Olímpicos Richard nos enseñó que los sueños están para cumplirse Nancy Dajómez nos enseñó que las mujeres más fuertes del mundo están en Ecuador creo que quedó un mensaje para todos y es que el Ecuador ya no está solo para competir el Ecuador está para ganar ese cambio de mentalidad se ha dado gracias a un cambio de mentalidad de todos los ecuatorianos no solamente del ministerio por supuesto nosotros desde el ministerio ya operativamente tenemos equipos multidisciplinarios regados por el país son equipos en donde hay fisioterapeutas nutricionistas deportólogos y sabes por quién están encabezados por un psicólogo el psicólogo es el que encabeza ese equipo y hace que la mentalidad de los deportistas cada vez sea más ganadora estamos con Don Luis estos si son los cracks ¿qué tal estuvo la carrera Luis? muy muy emocionante muy bonito el recorrido el trayecto muy organizado la vía despejada muy emocionante estuvo el recorrido ¿qué hace? ¿qué le puede decir a la gente que dice no, no tengo tiempo para entrenar o que pereza o no que vive una vida botados en la cama que salgan a hacer deporte a pesar de cualquier problema que puedan tener ahorita no hay impedimento barreras para hacer deporte en cualquier circunstancia de implemento puede hacer deporte cualquier discapacidad es la gana que tenga aquí estamos nosotros demostrando pues que podemos hacer deporte que podemos luchar a motivar a mucha gente a hacer deporte ¿y dónde venden estas bicis? internacionales no hay aquí pues son extranjeras por medio de empresa privada puede traer transficio podemos hacer deporte en este tipo de sillas ¿qué ministro ganó a qué ministro? no sé ya le perdí de vista en la ruta ¡qué hombre! ¿qué ministro le ganó a qué ministro ingeniero? la pregunta es obvia ¿no? juega se impuso bien estamos con Ángel y con Francesca la particularidad de Ángel es de estos campeones que no oye pero que acaba de terminar el giro de Italia en los Andes ecuatorianos Francesca nos va a hacer la traducción Ángel ¿cómo te sentiste en la carrera? sí fue súper emocionante participé en los 40 kilómetros ha sido una carrera bastante épica para mí tuve algunos problemas se me reventó la llanta me caí también estoy un poco dolorido pero nadie me quita la emoción de poder participar una compañera ciclista también me ayudó bueno un grupo de oyentes aunque no podíamos comunicarnos muy bien porque ellos no conocen la lengua de señas pero aún así la cordialidad el compromiso la cultura deportiva hizo que nos ayuden me forcé mucho al final para lograr alcanzar al grupo justo llegué con ellos bueno otra vez tuve otra caída o al llegar no importa es emocionante esta carrera competir una vez al llegar al arco de finalización me sentí un poquito mareado y bueno pues ahorita estoy herido estoy esperando que me den unos masajes fue genial muchísimas gracias ha pasado esto buena golpeada ¿qué sugerencia le puedes dar a la gente que ha tenido un mal momento en la vida que ha tenido una caída le pueden pasar cosas malas pero para que se levante y siga adelante nosotros como deportistas sordos imagínate nuestro entorno nuestra vida siempre ha sido de inconvenientes de problemas pero qué importante ser positivo ser resiliente y lo importante es llegar al objetivo cumplir nuestras metas de eso se trata la vida y el hecho de que no te pase problemas creo que sería una vida aburrida lo que me pasó a mí mi experiencia comentar por supuesto la igualdad entre personas sordas personas oyentes y así generar un mundo mejor Pancho para usted después de tantos eventos que ha hecho ¿qué dijo? me voy a lanzar a apostar por un giro de Italia un evento tan grande costoso complejo ¿qué le dijo? a ver metámonos en esto bueno siempre he tenido yo la vena del ciclismo hace muchos años fui deportista y fui ciclista y al ver cómo ha evolucionado también el deporte Richie cuando quedó campeón en el giro nos preguntábamos por qué no podemos tener esa experiencia en este país y tener una licencia internacional hermosa estamos viviendo y palpitando lo que es tener una expo deporte increíble súper grande son 20 mil metros de feria que tenemos hay cuatro pabellones estamos súper contentos porque sabemos y tú sabes Nico que las cosas que las hacen con corazón con ñeques se pueden hacer y estamos aquí en Quito contentísimos haciendo este proyecto estamos con Juan Carlos Cordero algunos de ustedes reconocerán es uno de los abogados más prestigiosos de Cuenca un gran profesor de propiedad intelectual siempre mis mijines están en la UDA cuando salen doctor Cordero algunos que les dejen supletorios bien dejados muchas salen con muy buenos fundamentos pero ya estás 150 kilómetros en bicicleta Juan Carlos hay algo que has notado en tu cabeza desde que empezaste a hacer ejercicio que te ha servido el ejercicio en el ámbito profesional ha comenzado a hacer una filosofía de vida en verdad yo trabajo con el grupo empresarial Ortiz y sus principales accionistas tienen una filosofía de vida un trabajo duro siempre con deporte y creo que esto te sirve siempre para refrescarte para tener ideas mucho más claras para ser mucho más productivo ves la vida de otra forma por una de las cosas que veo Pancho es que tiene un equipazo de gente cuánta gente está trabajando en que esto salga bien estamos más de 350 personas de la producción porque a más de esta feria que es la Expo Village tenemos ya la carrera como tal y tenemos tres rutas hay una ruta de 40 de 90 y de 150 solo la señalización de todo eso cubrir y vallar toda esa producción es increíble es una experiencia súper linda semejando lo que es una etapa del giro de Italia en Quito, Ecuador si es que hacemos una apuesta yo vi en la discoteca en la preli dicen apuesto 100 dólares a que gana tal mañana aquí en la apostaría bueno hay varios hay quiteños guayaquileños colombianos italianos que vinieron al evento gente de Miami llegó es un evento internacional entonces hay una competencia casi todos que estuvieron aquí ya se fueron a descansar está Javi Enderica que también está entrenando ya casi seis meses solo para el evento y ganará el Javier vamos a apostarle a él Robinson ha sido el ganador del giro de Italia en los Andes que te pareció la organización de esta carrera comparado con las que has hecho Ecuador está a la altura de recibir algo así de bueno si claro yo he estado en el giro de Italia corrí dos giro de Italia y creo que esto se asemeja mucho bonita propuesta para el chiquitismo ecuatoriano que es lo que más necesita un deportista cuando ya las piernas dicen ya para para bájate la bicicleta anda a comer algo rico para poder llegar a la meta qué recomendación le das a gente en esos kilómetros finales en esos finales ya toca mentalidad mentalidad y darle con el alma ¿cómo te sientes? ya llegaron todos todos dicen 10 sobre 10 la organización no tengo uno que me haya puesto un 9.5 ¿cómo te sientes después de todo esto? creo que la palabra es afortunado no quiero decir que salió excelente porque nada es perfecto todavía faltan los últimos en llegar los de 150 pero salimos y yo me fui al ECO 911 monitoreamos todas las categorías accidentes graves por suerte no se han reportado hasta el momento alguien se ha sacado la puta suave si tan grave no calambre ese tipo de cosas y afortunados la gente disfrutó de un domingo en la ciudad de Quito sin preocuparse por la seguridad eso hace la diferencia eso muchos lo destacan y hay algo increíble en el ambiente ecuatoriano hasta el hotel el hotel sedes el Dan Carton está vestido de rosa yo ya me compré también mi una gran discusión si esto es una chompa una casaca en cuenca es capucha bueno ya hay en los comentarios que cada uno ponga como la ve es increíble el ambiente que se está viviendo en torno al Giro de Italia y realmente algo que los ecuatorianos lo vivimos en carne propia bueno ahora vamos a la premiación vamos a ver quienes han ganado el Giro de Italia de los Andes y la premiación fue a todo trampo hasta con champán botando champagne shower a la gente para que muestren el orgullo de haberse sacado el aire entrenando y que llegaron al podio de lo más alto de esta carrera en donde incluso tuvimos a bastantes cuencanos que la ganaron realmente una cuestión que fue la cereza del pastel me encanta como en Ecuador hemos podido desarrollar un evento de primerísima calidad con sello ecuatoriano tenemos que pensar en que algún momento haremos el Giro de los Andes en Italia les llevaremos pacari shumir huaycana y todos nuestros productos desde allá pero para que ellos disfruten de los nuestros los ecuatorianos tenemos que aprender a equilibrar entre lo que disfrutamos de ellos y ser orgullosos de lo nuestro si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa pero si es que morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa perdón este Vitec ¿no?